¿Hay algún grupo ahorita que te guste? ¿Un grupo nuevo? ¿Un grupo que estés llameando que sea no con muchos años de trayectoria? Pues fíjate que sucede que yo ya no le entré a las plataformas digitales. Soy ciberprovinciano. Ahorita tengo este teléfono nuevo porque me lo regalaron, porque traía un teléfono ya así súper destrozado. Y así como lo digital, ya no le entré. Yo no tengo ninguna plataforma digital. Entonces me quedé como en ese limbo. Música nueva no escucho más que la que mis hijos adolescentes me muestran. Pero ni siquiera me aprendo los nombres. Simplemente es como el disfruto de escuchar. Y dice, ah, sí, me gusta. Oye, está bueno. Porque afortunadamente mis hijos pues tienen buen gusto musical. Entonces normalmente lo que me enseñan me agrada, me gusta, pero no escucho grupos nuevos. Le comentaba a Mario que pues de los últimos grupos que escuché, digamos nuevos, pero bueno, ya nuevo. Este es Crankvin. Crankvin de Houston. Ajá, los amo. Me encanta su música. Y bueno, sí, de pronto, sí, me encantaría. Pues de pronto aparecen grupos y me gustan mucho. Hay muchísimo talento, como siempre. Y bueno, ahora las producciones son increíbles y pues la posibilidad de que lo puedes hacer en tu casa, con tu laptop. Entonces, bueno, hay muchas, hay cosas muy interesantes. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a un grupo que se llama Los Cogelones del Estado de México. Y está buenísimo, o sea, yo no los había escuchado. Nos lo presentó Marla, quien es mi representante. Y los disfruté mucho. Son como muy libres. Y eso, eso me gusta. Me gusta, me gustan más los artistas que, más allá de que tengan virtuosismo, que tengan como un concepto, puede ser por un lado, puede ser un concepto que esté como bien pensado, que esté bien desarrollado, o puede ser simplemente como la vivencia, que siento que es el caso de Los Cogelones. Es pura energía así jovial, ¿no? Es vida, ¿no? Es algo crudo, es algo bello, es algo energético. Es Cogelonismo. Exactamente, es Cogelonismo. Entonces, eso me encanta, esos grupos me gustan. Ahora tenemos que traer Los Cogelones.